La avestrera purbo pakistan. El purbo pakistan da, postil pakistanita el más tebe, sacconej chușito pezze. Arama de lo boli susan porta rese. Mor guna thì pe parte de, ...Ca conceit, ...Ca jos hoito. E tai, ...Kolasite, ...Siri Marayia. Ehi cahor me the Fermat shui, ...tande rigurito. Amat tara faq solaito-o. Ehi faq. Adomzi surepé de zoron no run carpent, van a a a a a a, ...Eli. Dice olas hato, ... ... de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.